La NASA nos ha sorprendido estos días con una imagen excepcional, desde luego muy poco habitual. Y es, imaginadles esta imagen que estáis viendo en pantalla, que es la Luna, nuestra Luna, pasando por delante de la Tierra, del hemisferio iluminado de la Tierra. No es una imagen lejana, no es una imagen muy extravagante, somos nosotros mismos, es nuestro satélite y es nuestro planeta. Lo curioso es el ángulo desde donde está hecha. Está hecha con un satélite de estudio de la Tierra, el Discover. El Discover es una misión que está a 1.600.000 kilómetros de distancia, la Luna está solo a 300 y pico mil, con lo cual está mucho más lejos de la Luna de nuestro planeta. Y se ha colocado justamente en esa posición para que esté entre la Tierra y el Sol y su objetivo principal es medir la actividad solar, el viento solar, y de paso tomar mediciones en la Tierra sobre la capa de ozono, el estado de la vegetación y distintas características, la presencia de gases en la atmósfera, de contaminación, en fin. Lo que hace es observar la Tierra y esos datos son aprovechados por la NOAA, que es la agencia meteorológica de los Estados Unidos, que también tiene una sección muy importante de clima espacial, para predecir que el agujero de la capa de ozono es ocio más grande, que hay una desforestación más grande en no sé cuál continente, o que se nos acerque una tormenta solar y que tenemos que tener cuidado con las telecomunicaciones. Ese satélite está a 1.600.000 kilómetros, que es un punto Lagrange. ¿Qué significa eso? Es en un sistema de dos objetos, en este caso el Sol y la Tierra, sus fuerzas de la gravedad hay unos cuantos puntos en los que se anulan. Es decir, se compensa la fuerza de la gravedad de la Tierra con la fuerza de la gravedad del Sol. Si colocamos una misión, un satélite, justo en ese punto, podrá mantener una posición fija y no estará ni atraído por la Tierra ni atraído por el Sol. Eso es un punto Lagrange. Y ahí es donde está la sonda Discover, en el punto Lagrange 1, porque hay varios, del sistema Tierra-Sol. Desde ahí, lo que hace este satélite es observar la cara diurna de la Tierra continuamente, siempre es de día en la Tierra, porque va girando junto con todo el sistema solar, va girando con ella, con lo cual solamente ve la cara diurna, pero como el planeta va girando, lo que hace es ver todo el globo. ¿Qué sucede? Que también la Luna orbita alrededor de la Tierra y cuando cruzamos todas las órbitas, la del Sol, la de la Luna y la del propio satélite, resulta que hay dos veces al año en que la Luna pasa en medio entre el satélite y la Tierra. Y esas dos veces, no dos veces al año, entre una y dos veces al año según cuáles sean las posiciones. De los tres objetos. El 5 de julio se obtuvieron estas imágenes que podemos ver en pantalla ahora mismo. Y la anterior vez fue el 16 de julio del año pasado. Lo que pasa es que no eran tan espectaculares. Son en color, a todo color. No es que la sonda las capte en color. El proceso de captar imágenes es un poquito más complicado. La sonda lo que hace es captar imágenes continuamente en secuencias y dentro de muchos puntos del espectro electromagnético. Desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces ahí va captando imágenes en distintas longitudes de onda y cada imagen en una longitud de onda diferente sirve para estudiar uno de los puntos que os he dicho antes. En una longitud de onda determinada se estudia mejor el ozono, en otra se puede estudiar mejor otra cosa. Pero de todas esas rangos de fotos que hace, hace tres en colores primarios. Que son el verde, el rojo y el azul. Entonces lo que estamos viendo es la combinación de esas tres fotos tomadas en intervalos de menos de 30 segundos. Combinadas, las del verde con las del rojo y con el azul, para tener el efecto de color que estamos viendo en la pantalla. Al final del todo, decir una cosa, la cámara con la que está equipada WISE es una cámara de solo... Tiene un sensor de 4 megapíxeles, que es menos de la mitad del que tenéis en el teléfono móvil. Y fijaros qué tipo la imagen hace cuando está acoplada como está a un telescopio. Bueno, no tiene mayor importancia, pero es una imagen que me ha gustado mucho y que me encanta comentar con vosotros. Aquí lo tenéis, la luna pasando justo por delante de la Tierra.